Yo puedo atestiguar que Xochitl Gálvez no es tan buena ondita, luego de que motivó, sí, solapó y motivó las amenazas de Lili Tellez, de Kenia López Rabadán, ella misma, contra tu servidor y contra el equipo de Sin Censura, que generaron, pues no sé cuántas amenazas de muerte en contra por simple y sencillamente pensar diferente. A ver, mi querido Epigmenio, como digo yo, vamos a dejar la víbora chillando. Mencionabas el proceso interno Morena-PT-Verde que definirá al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación y mencionabas algo muy interesante porque ha sido de debate, sobre todo en los equipos de los aspirantes y la aspirante, entre los seguidores simpatizantes y sobre todo en redes sociales. Los medios que no comulgan con la cuarta transformación, que no deberían de ser visitados por los aspirantes para no meterse en camisa de once varas. Híjole, déjame preguntártelo. Yo sé, no es lo mismo Epigmenio y Barra el que le hemos reconocido ir a pelear en el ring de los adversarios, pero pues Ciro Gómez Leiva no está necesariamente en la lista de los cuatro teros y yo he visto por ahí algunos que se han dado la vuelta con Ciro, con Radiofórmula, que es la cueva de todos estos personajes que están en contra de la cuatro T. Perdón por echarte el agua con este planteamiento, pero así de complicado, así de complejo, podría también ser este avanzar, este camino que lleva dos, tres semanas entre las famosas corcholatas rumbo al 6 de septiembre, mi querido Epigmenio. Mira, yo he estado insistiendo y además es mi tarea y mi compromiso en que el pleito no es adentro, no es entre nosotros. Quienes queremos la transformación tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras expresiones y tenemos que ser muy respetuosos. Esta es una disputa entre compañeras y compañeros, no entre adversarios. Entonces, no hay que agitar las aguas en ese sentido. La propuesta, el acuerdo aprobado de que no haya debates entre los aspirantes, me parece muy correcto. ¿Por qué? Porque lo importante es escuchar a la gente y que la gente los escuche para que se forme una opinión. En lugar de este espectáculo mediático de vamos, nos peleamos, te descalifico. No, no, no. Y lo mismo llamo a quienes apoyan a una o a otro, a que no caigan en el juego. Somos compañeros, estamos por lo mismo. Nos inspira un hombre al que hemos apoyado, con el que llegamos a iniciar esta transformación que es Andrés Manuel López Obrador, un gigante. Hoy él hacía una mención de la historia de México y decía que México es muy singular, por Morelos, por Hidalgo, por Flores Magón, por Juárez, por Lázaro Cárdenas, decía gigantes. Y yo digo, y López Obrador. Todavía no le damos el golpe a la dimensión histórica de este político que logró derrotar pacífica y democráticamente a uno de los regímenes más longevos, más autoritarios, más corruptos, más represivos y más complejos de la historia moderna. Este hombre, además, que es capaz de impulsar una revolución única en la historia del mundo, porque es una revolución en libertad. Todas las revoluciones que yo he estudiado, en las que he podido, de las que he podido estar de cerca, tienen que tomar, al nada más triunfar, al menos cinco medidas inmediatas. Uno, toman el control de la prensa y anula toda prensa opositora. Ese es un principio de cualquier revolución triunfante. Dos, reprimen, suprimen, anulan a la oposición. Tres, forman un partido único, sin fisuras. Cuatro, inhiben la acción individual y promueven la iniciativa individual y promueven las iniciativas colectivas. Y quinto, importantísimo, se aseguran su permanencia en el poder, de sus liderazgos, de sus vanguardias en el poder. ¿Qué ha hecho López Obrador? Uno, la prensa tiene hoy más libertad que nunca. Dos, la oposición hace lo que se le da la gana, incluso copiar los métodos de selección de sus candidatos del propio movimiento de izquierda. Tres, Morena es un movimiento más que un partido y no aspira a ser único. Morena se juega la vida en cada elección. Se la ha jugado para bien, ha ganado 22 gubernaturas. Cuatro, la iniciativa individual se promueve y se respeta al empresario, al comerciante y al campesino. Y cualquiera puede organizarse y hacer lo que le dé la gana. Y quinto, este hombre no cae en la tentación ni de Evo Morales, ni de Lula, ni de Correa, ni de todos los, ni de Chávez. Y dice, me voy, ni de Calles, me voy y me voy para siempre, me borro. Y su borramiento de la vida política mexicana empieza en la cúspide de su poder cuando anuncia su renuncia al liderazgo del movimiento. Estamos viviendo momentos extraordinarios y yo quiero, a través de tu programa y de toda la gente que nos escucha, decirle a las y los compañeros que necesitamos estructurar la épica, la narrativa épica de esta proeza lograda por el pueblo. Una revolución pacífica, democrática y en libertad. De esas no hay. Y un dirigente que con el 70% de aprobación se va a ir a su finca en Palenque. Y va a desaparecer de la escena política nacional. Eso es extraordinario. Extraordinario. Habla de un valor de este pueblo, de este país, de la cosa que hace único, inédito a este movimiento. Que no se enfrentó a otro gobierno, no. Se tumbó a uno de los regímenes más perversos de la historia moderna y más longevos. 36 años. ¿Qué hizo Delfina en el Estado de México, por Dios? ¿Qué hizo Menchaca en Hidalgo? ¿Qué hizo Américo en Tamaulipas? Les ganaron a casi 100 años de priismo en Hidalgo y en el Estado de México. Le ganaron en Tamaulipas al crimen organizado que con cabeza de vaca estaba sentado en Palacio. Es una proeza extraordinaria que hay que preservar, que hay que mantener y que hay que refrendar por las buenas, votando. Aquí nadie aspira a quedarse a la mala en el poder.